Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. El sindicato de la CTM, que ha sido acusado por el gobierno de la capital por tener pebendas y actos de nepotismo, amenazó con iniciar una huelga en el ZAPAC por incumplimiento al contrato colectivo de trabajo. Integrantes del colectivo Cuernavaca solicitaron a los diputados del Congreso local su intervención para echar abajo el bono millonario que se aprobaron los consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. El edil de Huitzilac, Rafael Vargas Muñoz, comentó que la intervención de las autoridades de seguridad del Estado y Federación para atender la inseguridad en el municipio ha sido tardía, pero expresó deberían ya de actuar. El secretario del Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Cuernavaca también es responsable del accidente registrado en el Paseo Ribereño y está siendo protegido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, denunció la regidora Patricia Torres. El director de El IBEM, Eliasín Salgado, comentó que aún no hay fecha para regresar a clases en la Escuela Revolución de Cuautla, tras amenazas a maestros. También pide a los delincuentes dejar a los maestros hacer su trabajo. Luego de la clausura de un tiradero clandestino a cielo abierto en el municipio de Tlaltizapán, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, José Luis Galindo Cortés, hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar estos lugares que generan contaminación. El estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador es bueno, tras su tercer contagio de COVID-19, y en esencial, lo que ha requerido es descanso, por lo que en unos días será dado de alta, informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer. El titular de la COFEPRIS, Alejandro Zbarch, invitó a los jóvenes y a toda la población a participar en el denunciatón nacional, contra la venta de vapeadores en centros comerciales y centros nocturnos, entre otros. El cantante mexicano de corridos bélicos Peso Pluma será entrevistado en uno de los programas de televisión más famosos de Estados Unidos, llamado The Tonight Show, con el presentador Jimmy Fallon, el viernes 28 de abril. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.